Ya ven que se dice que para todo mal, mezcal, para todo bien, también, y si ustedes amigos ya no tienen remedio, vengan aquí a Chignahuapan y nos chingamos litro y medio. Me encuentro en un lugar nuevo, familia, aquí en Chignahuapan, pueblo mágico de aquí de Puebla. ¿Dónde estamos, huelita? Estamos aquí en una presa, la verdad está súper increíble. Ella tiene que ver mucho con este proyecto, cuéntame un poquito la iniciativa. Pues mira, este es un nuevo proyecto, esta comunidad que se llama Coctelolulco, aquí en el municipio de Chignahuapan, pues como lo puedes ver, es rica en naturaleza. Y bueno, mi gente, nos vinimos a una comunidad con Carlos y Leslie y la güerita, donde la gente es muy humilde. ¡Qué belleza! Ella tiene un conejito. Esto es como una amiga que tiene su negocio. Ella es Lore, ¿cómo estás, Lore? Muy bien, muy feliz. Su lugar se llama La Reina del Mezcal. Bueno, siempre, yo nací en una tierra mezcalera y ya tenía la inquietud, pero no sé, a veces tienes como ese miedo, ¿no? De si va a funcionar, si no va a funcionar. Siguiente representación, encontraremos cómo se hacían los entierros antiguos en la civilización mexica. Qué chula, ¿eh? Estamos en Plaza Mural. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal, Guarito Bloss TV. Para las personas que no me conocen, yo soy un venezolano viviendo en la Ciudad de México. Me encuentro en un lugar nuevo, familia, aquí en Chignahuapan, pueblo mágico de aquí de Puebla. ¿Dónde estamos, güerita? Estamos aquí en una presa, la verdad está súper increíble porque es un lugar donde uno puede venir a pasársela súper tranquilo. Puedes armarte tu picnic, hay unas, hay unas, este, bueno, sí que unas palapitas. Pero aquí puedes poner tu mesita y degustar algo y pasarte la tarde tranquilo. Aparte de que esto es un proyecto donde se ve que va a estar muy, muy bueno. Vamos a entrevistar a una chica que es súper talentosa. Ella tiene que ver mucho con este proyecto. Ya se las presento. Me encuentro con Leslie. ¿Cómo estás, amiga? Hola, ¿cómo están? Ella tiene que ver mucho con este proyecto. Cuéntame un poquito la iniciativa. Pues mira, este es un nuevo proyecto. Esta comunidad que se llama Coautelolulco aquí en el municipio de Chignahuapan. Pues como lo puedes ver, es rica en naturaleza. Ya tenemos mucho por ofrecer aquí. Tenemos de los bosques más bonitos del municipio. Así como también en otras comunidades que ya irán conociendo. Pero aquí en Coautelolulco se está buscando justamente que se haga una ruta ecoturística. Que este lugar sea un referente turístico en Chignahuapan. Que además nos va a beneficiar, nos va a ayudar a desahogar todo el turismo que ya tenemos concentrado en el centro. Y que lo podamos traer aquí a las comunidades y generar también desarrollo económico. Entonces. Cuéntame un poquito de lo que es este lag. Esta presa es generada por la acumulación de agua después de lluvia. Entonces así fue como surgió, como se originó hace ya un poquito más de 50 años. Y pues es un atractivo también para esta comunidad. Se ha sembrado trucha de distintos tipos. Y pues se busca que justamente con este avance que tengamos en el proyecto turístico. Pues la gente pueda venir a pescar. Ya se ha sembrado, ya están aquí crías de trucha. Entonces está esperando que crezca, que la gente pueda venir a pescar. Allá en los asadores pueda venir a asar sus truchas. Y puedan pasar una tarde padrísima. Entonces ya hay una iniciativa. Ya estamos trabajando en un proyecto turístico junto con el ayuntamiento. Y con los ejidatarios de aquí, de esta comunidad. Que es importantísimo su participación. Porque justamente este lugar es pues un lugar de uso común de los ejidatarios. La verdad familia, opino que es un lugar hermosísimo. Y wow, yo creo que dentro de dos, tres años va a ser una potencia turística. Claro que sí. Voy a hacer unas tomas de drone para que vean desde las alturas esta joyita aquí en Chihuahua. Chau. 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 y y bueno mi gente nos dimos en una comunidad con carlos y leslie y la güerita donde la gente es muy humilde igual tiene sus sus pavitos tiene conejitos aquí vive gente muy humilde en esta comunidad de familia podemos ver muchas casas de madera miren esta que está por acá buenas buenas gente humilde pero gente trabajadora aquí en chinaguapan pueblo quiero que vean hay mucha madera para leña bueno güerito aquí estamos en el segundo lugar esto también es una presa pero esto es de la comunidad que se llama cruz colorada y bueno como puedes ver además de todo lo que tenemos en chinaguapan que es ya lo comercial la espera el kiosco la inmaculada y demás aquí en chinaguapan también tenemos muchos destinos naturales así como la presa de coctelolulco esta la presa de cruz colorada que como puedes ver pues es un lugar muy natural todavía pues muy conservado por la gente de aquí la gente de aquí también se dedica al ganado bovino y también producen madera que es también un fuerte aquí en nuestro municipio qué es lo que se espera durante un tiempo en este proyecto que es lo que tiene que ver aquí para que cumpla su satisfacción como diccionaria no pues mira esta la presa de cruz colorada se tiene planeado que sea una ruta o sea que nada más la gente pueda venir observar un ratito y pueda dirigirse a las siguientes que son a jolotla y coctelolulco que es la que ya vieron pero si se tiene planeado que es una ruta que aquí los turistas puedan observar tomarse una fotito pasar un ratito y y pues ya continuar con el recorrido y también va a haber una ruta de pulque me dijiste si también en coctelolulco y toda esta zona hay mucho maguey se produce pulque que estamos tratando de rescatar esa tradición se ha abandonado por mucho tiempo pero se está pues difundiendo tenemos el festival del pulque y la barbacoa que ya durante muchos años hemos realizado pero pues se trata de que el pulque que se consuma en este festival y durante todo el año pues sea pulque original de Chignahuapan de las comunidades cuéntame un poquito de la población de aquí es de un poco de escasos recursos pues sí como en todas las comunidades tenemos necesidades estas comunidades afortunadamente no son de las más rezagadas tenemos un poquito de menos desarrollo en otras comunidades afortunadamente estas comunidades tienen agua eso nos permite pues tener mayor desarrollo económico nos permite tener ganado y nos permite también tener pues campo sembrado entonces eso nos genera o nos ayuda a tener también desarrollo y que la gente no tenga tanta necesidad pero pues como en todas las comunidades en todos los municipios pues hay necesidades y pues sí familia esto es un proyecto que de verdad tengo que venir dentro de un año a ver cómo va esto estoy súper contento porque esto es el crecimiento de México hay que buscar siempre ahorita que es una buena fuente de ingresos y no solamente en México en todo país el turismo es muy buena fuente de ingresos de trabajo que ayuda al mexicano cuéntame Leslie dónde está estamos en plaza mural es una plaza de reciente inauguración tiene apenas un año y pues es un nuevo atractivo turístico hay comercio hay esfera y distintas pues artesanías de Chignahuapan y también tiene un mirador muy padre que ahorita van a conocer y varios murales también que van a conocer a continuación están a sus ojos algunos murales que representan algunas algunas cosas típicas de Chignahuapan aquí tenemos el festival de la luz y la vida que es una representación del día de muertos entonces pues aquí en nuestro municipio se le ha dado mucho auge a ese tema por eso podemos ver calaveras flores este está muy bonito y el ajolote también que es nuestro animal representativo de nuestro municipio está bello está muy grande mira esa bolita está hermoso cómo están cómo les ha ido y bueno tenemos aquí varias tiendas familia justamente venden artesanía también venden muchos productos como mermeladas aderezos algunos souvenirs algunas playeras también el lugar donde vamos a entrar es un recorrido subterráneo donde vamos a encontrar pinturas esculturas murales un pozo de los deseos del siglo XIX una galería de arte y degustaciones ah bueno vamos a entrar adelante vamos bien pues bienvenidos al mirador al mitlán de este lado nos encontramos en la entrada y vamos a poder observar diferentes murales relacionados a lo que va a tratar el recorrido primero el mitlán es la tierra de los muertos según la cultura mexicana ya después encontraremos estos dos murales en los cuales se nos presentan a los personajes más importantes de la historia ya que nos encontramos con los dioses de mitlán que ellos son los encargados de darnos la bienvenida y en la parte de atrás encontramos otro mural el cual este nos representa la primera frase para llegar al mitlán que consta por pasar el caudal ozorio de Chicnava Mitlán que es un río que se desembocan de la laguna de aquí mismo y por lo que sabemos es lo que conecta la historia del mitlán con Chicnava Mitlán perfecto se nos va a representar en este mismo río junto con una balsa, un muerto y el perro Shoroswingli podremos darnos cuenta que el perro Shoroswingli se encuentra guiado al muerto su camino hacia el mitlán ya que como sabemos que para llegar al mitlán o al inframundo necesitamos la ayuda de este animalito ok, y pues del principio vamos a podernos encontrar con dos murales los cuales estos tienen un significado semejante ya que en ambos vamos a poder observar esta silueta la cual representa la dualidad entre el agua y el fuego y así mismo sabemos que esta es una pequeña representación de la laguna de aquí de Chicnava Mitlán en la parte de adentro podremos encontrar las corrientes del agua y las calaveras ya que en todo este recorrido vamos a estar hablando de lo que es la muerte y la vida la muerte representada con las calaveras y la vida representada como un ciclo con el agua ok ya en este otro mural encontraremos nuevamente la silueta pero del principio vamos a encontrarnos con más objetos y entre ellos veremos a los animales como lo es el colibrí y el perro Shoroswingli ya que estos dos animalitos son los únicos que tienen permitida la entrada y la salida al mitlán y como siguiente representación encontraremos como se hacían los entierros antiguos en la civilización mexica podrán observar que ellos se enterraban con diferentes tipos de semillas pero principalmente el maíz ya que sabíamos que el maíz para los mexicas era sagrado de igual forma ellos se llegaban a enterrar con sus armas fue el esqueleto de un perro Shoroswingli de color negro de color vermico que ese no lo veremos aquí sino que la vamos a ver en un momento del otro lado eliminado y así continuamos de este lado y ese es... ¿es una persona? no, eso no lo repito ah jajaja 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 super interesante la historia que nos puede contar este museo este lugar que puedes encontrar la familia en lo que es este centro comercial justamente en la parte subterránea la verdad que todo me pareció increíble la explicación a la gente que le gusta la historia de saber un poquito sobre la historia de lo que es Chinawapan todo lo que ha pasado durante todo el tiempo de historia este es el lugar perfecto para ti la siguiente parte entramos de este lado y ya está de adentro les explico ok ok y pues este lado tenemos el pozo de agua que fue encontrado durante la construcción por lo tanto este es totalmente nativo hacia la parte del agua tiene 12 metros de profundidad del agua hacia el fondo todavía tiene de 2 a 3 metros esto depende de la temporada y se aproxima que está entre su tope máximo a los 3 metros el agua que igual vemos en la parte del fondo es totalmente natural ya que esta ya se de 3 venas de agua mismas que están conectadas a lo que es la laguna de Chinawapan por lo tanto no estamos estancada sino que están impartiendo un constante movimiento y termina desembocando en este mismo lugar la laguna bueno familia para que vengan de verdad que un atractivo turístico no es bueno si super interesante la verdad no ven no pierdan esta oportunidad de venir a conocer el paseo mi plan el mirador mi plan bueno mi gente les invito para que vengan vale 70 pesos la entrada hay muchas obras de arte increíble de varios artistas pintores lo que es Chinawapan de verdad que es un imperdible si vienes a conocer este pueblo mágico en el estado de pueblo ¿como te pueden buscar tus redes sociales? ok me pueden usar como luis-jm5 perfecto en instagram es de familia bukelen del de mucho amor sabe muchísimo de aquí de la cultura de Chinawapan y justamente de la cultura mexicana igual familia si ustedes quieren llevarse algún souvenir dulce sidra gorras todo lo que quieran aquí lo pueden encontrar como igualita bostezando también jajaja y pueden encontrar muchas salsas mole cajeta que justamente se viene muy pronto un videazo probando todas estas ricuras la verdad les va a encantar ese video espérenlo y al frente familia quedan algunos lugares increíbles como las esferas siguen vendiendo sidra fruta quiero que vean en toda todos lugares así chiquitico van a encontrar esferas porque obviamente aquí es donde las hacen y sale mucho más barato justamente las personas que vienen de otros estados por ejemplo en la Ciudad de México compran esferas para revenderlas por allá estamos en el centro histórico de Chinawapan esto es como una amiga que tiene su negocio ella es Lore ¿cómo estás Lore? muy bien muy feliz de que estés aquí con nosotros te vamos a mandar bien borracho ay no mames si se deja tu lugar se llama la Reina del Mezcal así es cuéntame cuánto tiempo tiene el negocio pues vamos a estar de fiesta eh nos vas a invitar 5 años vamos ahorita a cumplir 5 años claro que si vamos a entrar a tu negocio y vamos a hacer algunas pruebas me vas a contar un poquito de la historia porque este emprendimiento y pues nada algunos datos curiosos claro que si adelante bienvenidos acompáñenos de este lado me encuentro con Lore cuéntame un poquito del emprendimiento ¿por qué mezcal? bueno siempre yo nací en una tierra mezcalera eh y ya tenía la inquietud pero no sé a veces tienes como ese miedo no de si va a funcionar si no va a funcionar y yo viví en la ciudad pero a mí me encanta el pueblo entonces cuando vine aquí a Chinawapan dije yo quiero vivir aquí pero para eso pues nuestro empleo estaba en la ciudad así que dije pues es ahora o nunca y así fue como inició este sueño empezamos en la calle con una mesita allá por las aguas termales dábamos las pruebas y pues al principio lo que nos dábamos a conocer nos costó mucho trabajo pero ya después poco a poco pues ya nos empezaron a conocer y fuimos creciendo poco a poco y ahorita pues muy contentos de poderlos recibir aquí en este sueño que poco a poco se ha hecho realidad cuéntame un poquito cuáles son los mezcales que más venden mira a mí me gustan los fuertes pero los que más vendemos a la gente les gustan mucho las mezcaladas que este es un digestivo para cuando comen carnitas barbacoa tenemos de mango, tenemos de frutos rojos, aquí en la región se da el blueberry y el arándano es por eso que tenemos ese y también tenemos este que es hecho aquí en Chinawapan de unos colegas y amigos y el viagrín el viagrín este es como un viagra de manera natural este tiene damiana y gobernadora no es para los que no pueden es para los que quieren más esta es una de las especialidades de la casa y por supuesto pues con su salecita de gusano que le da el toquecito ¿cuál tenemos que probar aquí? el que no pueden dejar de probar es el de cannabis este para que vean el pueblo más mágico para que vayan más relajados ese es una edición especial o el blanquito que es mi favorito este tiene 45 grados con este se quita el frío o se olvida si ya ven que se dice que para todo mal mezcal para todo bien también y si ustedes amigos ya no tienen remedio vengan aquí a Chinawapan y nos chingamos litro y medio ¡Salud! fuertes tómalo y saca el aire así porque ese sí está jajaja ahorita les doy uno de estos de tamarindo está fuerte ¿sabes? y eso que es de lo más suave en el mezcal porque puede llegar hasta 55 grados jajaja no manches ¿qué tal guarita? ¿este cuál es? ese es de tamarindo de tamarindo a ver guarita ese ya está más cordial está rico si este se toma si el otro ¿verdad? como que te de hecho ese para cuando por ejemplo tienen gripa o todas es muy recomendable ¿cuál más me recomiendas? el de frutos rojos a ver frutos rojos este también de preferencia pues bien frío ok según ahorita es tiempo de calor pero pues aquí no ¿de dónde nos visitan ustedes? me gusta me gusta el frío si se los ah ok porque ahorita viene este es de tamarindo ¿verdad? ajá de tamarindo el de mango también está rico este está rico también es muy bueno esos de sabores escarchan un vasito le ponen el mezcal y se lo toman así como una michelada el de arándano el de arándano es un relajante natural también te ayuda para la circulación y cuando andas estresada este te remono si o sea quién diría que mira del mezcal aparte de que es una bebida pues bueno también para celebrar para momentos especiales es una bebida también muy saludable que con medida te ayuda para ciertos males ¿verdad? y bueno te ayuda también me comenta aquí nuestra amiga Lore que te ayuda hasta para los triglicéridos o sea tomar una cosita así como que al día nada más un piquito una botella una botella porque media aquí tenemos el de gusano también mira acá está el gusanito aquí va el gusano a ver ok pero te voy a dar un vasito nuevo para que no se te combine porque este es muy rico este tiene un espadín con gusanito perfecto te voy a enseñar un poquito una cata. Ah, bueno, ya se lo tomó. Le va a enseñar cómo se toma ese. Bueno, le voy a enseñar ahorita con el de cannabis. ¿Quieres probar el de cannabis? Sí, claro. O viagrín. ¿Es de cannabis? Sí. Ya ves que ya no se va. ¿Me va ese de cannabis? Sí. ¿Que se repita? Déjalo en la boca lo más que aguantes, te va a adormecer un poquito, es normal. Pues vamos a desgustar. Este es de morado, ¿eh? Hay diferentes tipos. El morado es el que más relaja. ¿Y dónde te pueden buscar las personas que quieran probar esta deliciosa? Pues lo mejor es que vengan aquí ahorita aquí a Chignahuapa. Vamos a estar todo este año para tomarnos un mezcal con ustedes. Aquí el cliente que viene, nos tomamos un mezcal con ustedes. Y estamos en el recorrido del Turibús de los Amarillos en el Ciérrate. Ahí es un recorrido muy padre, que ahí también pueden probarlo. Hoy estamos en Tlaxcala, también nos encuentran, hacemos envíos a toda la República Mexicana. Y en Zacatlán, también en la... en el... la Barranca de los Quilgueros. Eso, de todas maneras, familia, voy a dejarlo en las redes sociales para que la comunión, con el número telefónico, hacen también pedido a toda la República. Bueno, éxito, amiga. Y bueno, ya para despedirnos, vamos a decir, agua de las verdes matas. Agua de las verdes matas. Tú me tiras, tú me matas. Tú me tiras, tú me matas. Tú me haces andar a gatas. Tú me haces andar a gatas. Y a veces hasta abrir las patas. Cuando se caen, saludos. En el próximo vídeo de Huelito TV, vamos a probar esta hamburguesa que se ve burrea, como diríamos en Venezuela. Esto es una monstruosidad. En Venezuela le decimos hamburguesa cuando se desborda, le llamamos asquerosita. Es rarísimo, ¿no?